Hola, daros la bienvenida a los cursos de formación abierto del BilloMaker, el espacio de creación de la Biblioteca de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a explicaros cómo se pueden escanear objetos pequeños con el escáner CRSCAN01 de la marca Creality. Esperamos que esta información sea de vuestro interés. Os esperamos en la Facultad de Ciencias en la Biblioteca. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.